Y por tu culpa, mija, realidad, música Morena, la causa fuiste, de mi triste desventura Adiós, mi bella criatura Mañana me voy de aquí Mañana se va tu prieto Tu prietito ya se va Dale ya la despedida Sabrá Dios si volverá Mañana se va tu prieto Tu prietito ya se va Toma suspiro y suspiro Pensando en tu querer Ya sabes, mija Que si me voy Es por tu culpa ingrata La, 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 la realidad no es musical D, 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 Oño Peña Malaya, la suerte ingrata Malaya, tanto pena Que aunque esta pasión te mata No te debo de olvidar Mañana se va tu prieto Tu prietito ya se va Dale un abrazo si quieras Sabrá Dios si volverá Ese agua del toro para todo el mundo Mañana se va tu prieto Tu prietito ya se va Dale ya la despedida Sabrá Dios si volverá Mañana se va tu prieto Tu prietito ya se va No más suspiro y suspiro Pensando en tu querer